¿Qué es el Diplomado Virtual de Gestión de Recursos Humanos por Competencias? Por eso pues les he dejado este video para que tengan claro algunas cosas importantes que debemos de saber para que nuestro trabajo en línea sea todo un éxito. Semana a semana les estaré subiendo material, el cual será material que les ayudará a ir construyendo su conocimiento. Así pues tendrán lecturas, tendrán que ver algunos videos y después de haber hecho esto es hasta ese momento cuando ustedes ya deben de empezar a trabajar las tareas que hemos colocado. La forma en la cual nos vamos a estar comunicando ustedes conmigo y yo con ustedes, pues será a través de los foros que habilitaré para que ustedes puedan tener una línea de comunicación inmediata conmigo. Eso quiere decir que cuando están trabajando algo, están leyendo algo, es importantísimo que tengan la confianza de escribirme, de preguntarme cualquier cosa, ya que para mí es un gusto poder facilitar su proceso de aprendizaje. Aunque no haya un foro, es muy importante que sepan que el sistema les permite enviar avisos o mensajes para que yo lo pueda ver y así podamos estar siempre comunicados. Si en alguna oportunidad algo no está claro, alguna fecha no pueden entregar algún material por alguna actividad muy fuerte de su trabajo, por favor, siempre es importante la comunicación. Así pues, espero que este programa de capacitación en línea les ayude mucho a profesionalizarse. Espero que todos ustedes al finalizar nuestro diplomado estén satisfechos, pero sobre todo tengan la oportunidad de poner en práctica lo que vamos a aprender. Así que bienvenidos y ya saben, mi nombre es Fabiola y estoy para servirles.